Hola amigos del canal, estamos en un nuevo video y esta vez estamos en VikenFight Nord Heroes, algo así, estamos en un nuevo juego que lo vi y me pareció interesante y además tiene una buena historia porque estuve jugando antes un rato a ver si de que se trataba, a ver si lo subía y tiene una muy buena historia y tiene multijugador y entonces es de una empresa de juegos que está haciendo juegos así como esos juegos que tienen pocos recursos pero son muy buenos, este fue uno de sus mejores juegos y hoy se los quiero traer acá al canal, dice me llamo Ragnar y hoy les contare como me convertí en el héroe del norte, ha sido un buen tiempo cuando volví de mi primera marcha, el agua estaba en calmo y nada anunciaba mal y viendo a mi pueblo en ruina corazón y en un momento corrí a mi casa en busca de mi padre hoy, el padre estaba muerto, se ha besado por flechas, ahí les dejo que lean lo vuelvo en el norte, es en plan batalla de arena o algo así acá lo está entrenando el tío, el tío creo que es el hermano del padre lo está entrenando que también está muy molesto y acá no está entrenando a ver la música es muy épica, aunque no creo que la escuchen acá uno cargado toma y eso era todo lo maté ven, si tiene una muy buena historia Aynar, o sea el tío, estaba muy molesto por la noticia de la muerte de su hermano no se cuenta de lo que acordaron enseñarles, y ahí nos va a enseñar todos los trucos, los trucazos y todo eso tienen en el héroe del norte, ahí está, héroe del norte viking fight no aborto arena, ah no, no era, héroe ven, acá hay un poquito de la historia que sale ahí y a medida que vamos avanzando nos dan esas coronas tenemos que hacer cinco coronas para pasar a plata yo jugué unas tres veces y eso quería, quería saber también está el arsenal que acá podemos comprarnos cosas con el dinero que recordemos en las luchas puedes ver videos y todo eso, están las características de tu personaje que le puedes subir la fuerza, la vida y la velocidad, ahí sale ya no era la armadura después como a la cuarta lucha o a la tercera, no me acuerdo cual era a la tercera si desbloqueé como el multijugador, algo así ahí vamos a ver sobrino, te llaman el hijo del norte no por casualidad comprueba que tu padre puede ser, puede ser orgulloso de ti algo así, vamos a luchar pero no perdí, espero no perder porque delante no perdí ninguna abre todo, ven, está muy bien hecho esto vamos uy, 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 acá viene, acá viene este tipo este venga hay golpear uy qué te pasa toma toma viste como que uy, pero si lo equivé, que falso toma y muerto jaja victoria, ven podemos duplicar el dinero o jugar una vez más si es que pierdes igual nos dan veinte de como moneda de los griegos algo así ven y acá ya ya llevamos una copa allá arriba para como el progreso uno de cinco y acá dice activando mucho puede ser un buen guerrero hoy vas a luchar contra el oponente de la misma fuerza o sea con uno igual a mí no tan novato como el primero los griegos no dan sesenta monedos miren si el fueguito se ve súper bien ahí uy, uy, uy que me voy corre, qué pasó, qué le pasó a la cámara ahí está toma creo que los ataques fuertes no se pueden esquivar así toma qué esquivada te hice ven, pues ven ven acá miren, te estoy esperando un ataque fuerte jajajaja la verdad que consumen eso azul que es como manado de energía yo creo pero toma, muere! si te queda un golpe ahí está no quería morir eh no quería morir vamos ahí cuando si que falta plata voy a rejugarlos o volver a jugar los mismos que había jugado para conseguir plata y y así comprar Comprar los escudos Estos se desbloquean Por ejemplo, estos se desbloquean plata Cuando hagamos las 5 coronas de bronce Vamos a desbloquear plata Y se podrían comprar estos Un escudito ¿Lo compramos? No tenemos plata, así que no lo compramos Ya, vamos a luchar Esta es la tercera Pelea bastante bien El hijo del norte tiene que saber luchar en equipo O sea, ahora vamos a luchar con dos Que hasta había llegado yo O sea, vamos a luchar con Con un compañero que Ni idea dónde está Uy, si, pero Ahí va el compañero Uy, qué raro la cámara Ya, vamos ¡Dale fuerte! Uy, si le hice un ataque fuerte, ¿cómo no me escogió? Toma Toma Eh, ¿por qué me atacan por detrás? Toma A ver si soporta eso Te la equivoco, compadre Toma Pero no te arranqué Vamos Vamos Toma Toma Mi compañero quitó La muerte Pero Bueno Ahí está Creo que se matan más No sé ¿Qué te dan Más monedas? No sé No No lo podía Probar Uy, uy, uy Tan fuerte ese A ver Hoy me pidió Har Entrenar a los luchadores Como si fuera un combate en equipo Prepararte No 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 Deshonorarse Ante los guerreros De Har 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 Soy como un nombre Car Así como The Walking Dead Ahí tenemos Ahí estamos los tres Corre Hacia la lucha Hacia la lucha Como guerreros Ya Yo voy por el de La izquierda Eva Muévete Muévete Uy, la cámara Hace cosas raras Es como Plan que hicieron Hacerlo con Primera persona Muerto Ahora vamos con el otro Bien Muévete Mareé un poquito esto Pero Pero no arranques ¿Por qué arrancas? Epa Me votaron Me votaron Tienen un H Y yo no ¿Cómo me puedo esquivar Desde la espalda? Bien Lo mataron Vamos a ayudar al compañero Eh Ja Mataron al compañero Eh Pero Van a tener que luchar Súper bien Porque ya no nos queda Casi nadie Pero ¿Por qué han escrito Los muertos? Ya bueno Uno y uno Creo No El loco mató ¿En serio me mató a dos? ¿Me quitó las dos kills? Bueno, bueno, bueno Ja Bueno, hasta acá No hay historia A ver Dices Dices que ya Jacob El cómplice de Ulf O sea Nuestro enemigo principal Está ahora en Gedevi Estás listo Sal Estás listo Salir al Al liso Para batallar contra él La fuerza en ti Así esto parece Star Wars Vamos Salud Char Teníamos maneras Para buscar Un escudo Espero Espero no No morir Bueno, ahí estás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, este tiene Armas dos manos Toma Oye, que estoy quedando Súper bien ¿Por qué no puedo? ¿No puedo romperle La armadura? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Qué? ¿Me quitó? Me quitó toda la vida Algo está mal acá Algo está mal acá A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó acá? El guerrero consigue su gloria Por su cuenta Hoy perdiste Mejora Ah Yo creo que este repart Era parte de la historia Yo creo que era parte De la historia Esto que perdiera Obligado ¿Pero qué pasó? No le podía quitar nada Ven acá está Campo de batalla Hace una apuesta O sea Pone la cantidad de dinero Y complejidad De los De los otros No sé si online Pero Esto se te duplica O sea O ganar el premio máximo A ver, dice Hace una apuesta Sal a la arena Para luchar en la batalla mortal Contra los soldados Iguales Iguales que tú Por cada enemigo Derrotado Recibirás Oro igual a tu AP Si te matan No tendrás nada Ánimo Hijo del norte No sé Accionado Tal vez necesito Una coraza O un arma de dos manos Vamos Vamos a comprar una coraza Y el arma de dos manos ¿Cuánto valía? Dos veinte ¿Cuánto necesito? ¿Qué necesitamos para comprar esto? Gratis Diez No, a ver Como veis De video ahí Una mano El hacha Características Diez No tengo arma Vamos a Bajarle un poquito el volumen acá Y estaría listo Victoria O No sé No sé por qué No le he quitado bien Esto no se puede A ver Tal vez necesitaba Un arma de dos manos Algo así En todo caso Por acá lo voy a dejar Lo voy a dejar por acá Si Si le gusta Voy a Subir más videos Y eso Chao Chao